Hola de nuevo conquistadores y conquistadoras, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre maestría de héroe. Pero antes, como en cada vídeo, os estoy recordando que el último martes del mes comenzaremos nueva partida. Esa última semana estaré un poco más activo subiendo vídeos y dando más consejos sobre cómo creo que lo debéis enfocar. Y acordaros también de, en comentarios, poner vuestro número de jugador. Bueno, esta semana había actualización. Estoy un poco off porque la verdad es que estoy bastante ocupado con el trabajo. Bueno, trabajo es salud, así que no nos quejamos. Lo único que, bueno, te deja menos tiempo para otras cosas. Sobre la nueva actualización, sobre lo nuevo del templo, el relicario, lo subiré la semana que viene. El vídeo ya casi lo tengo, lo tengo bastante pensado ya. Ya he estado leyendo y tal. Tiene mucha chicha, ¿eh? Esto del relicario. Mucha ayuda. Ostras. Ostras, lo han hecho complejo, ¿eh? Se han lucido. No sé, me parece que va a ser muy largo. Muy, muy largo. No lo sé. Bueno, vamos con la maestría de héroes. Algo que también es muy importante. Cada vez, como que el juego te va... Antes eran las cuatro patas del banco, ¿no? Y cada vez el banco tiene más patas y cada vez es más complicado. Tienes que tenerlo todo bien fino. Porque además, una de las cosas que he visto en el relicario, que también es en maestría, bueno, lo bueno es que lo puedes reiniciar cada 20 días todo. Entonces eso es bastante bueno. Pero tienes que enfocarlo todo dependiendo de la etnia, de la etnia en la que estés y de las investigaciones que tú tengas. Y cuando tengas ya hilado tus investigaciones de héroe y tu etnia, entonces tienes que ir poniendo todo lo demás. Tienes que ir poniendo los prismas, tienes que ir poniendo la maestría de héroes, tienes que ir poniendo también el dracónico nuevo del dragón y lo nuevo del relicario. Tienes que andar fino. Y bueno, en cada vídeo que vaya haciendo, pues intentaré explicar de esta manera para que, dependiendo de la raza que seas, pues tú te puedas también ver por dónde van los tiros. Vale, comenzamos. Como veis, lo tengo casi lleno. Bueno, hace bastante tiempo ya que dejé de seleccionar los mapitas en los cofres que te dan por los eventos. Solo cojo ya los polvos dracónicos, porque la verdad es que me parece también que va a ser larguísimo. Aunque bueno, el relicario este también tiene pinta de que lo van a completar mis nietos. Pero bueno, ya casi la maestría esta la tengo. Bueno, casi completa los puntos de habilidades, ¿vale? Porque luego están todos los intermedios que para tener esto al máximo, telita, telita. Bueno, empezamos por ira. Uno de los más importantes en el caso, bueno, es importante en cualquier caso. Pero sobre todo, si no eres lich. Si eres lich, tu rama base va a tener que ser la de magia, ¿vale? Va a ser la primera que tengas que intentar subir a tope la de magia. En cambio, si eres cualquiera de las otras etnias, la que te recomiendo que subas primero es la amarilla, ¿vale? Y la roja, en cualquier caso, la subiríamos de segundo. Si eres lich, te recomiendo la primera, la azul. Y luego, bueno, lich, sí. Si eres lich, el primero, la azul. Y luego la amarilla, ¿vale? Y en cualquier caso, luego, pues las otras las vas un poco, pues subiendo un poquito de aquí, otro poquito de allí. Pero estas son las más importantes. Vale, es importante, ¿vale? Tenemos que subir... Esto es como el dracónico. Tenemos que subir 10 puntos para poder pasar al siguiente. Vale, siempre vamos a subir, en estos casos, la de arriba, porque nos va a dar estadísticas. Y luego en estos, pues está el ataque de heroes y la precisión. Como los dos son muy importantes, pues hacemos como un mix. En cuanto ya tengamos todo completo, pues estos puntos, hay algunos que son muy importantes, como pueden ser estos. Los cuales vamos a intentar completar primero. Este, por ejemplo, le veo un poco menos importante. Ahí en el golpe crítico. Vale, daño físico y velocidad de ataque. Jakes, yo lo tengo puesto en Jakes. Jakes es un héroe, el cual, como todos sabéis, solo lo puedes obtener pagando. ¿Qué ocurre? Que si no tienes unas buenas investigaciones, en este caso, no sé si pondría aquí a Jakes. Vale, yo es que tengo mis investigaciones de... Las tengo súper bien, porque justo hoy he gastado 45 días que tenía. Y los pícaros, mirad como tengo mis pícaros. Solo me queda la 14, es un poco menos importante. Y voy a subir, no sé si subir una de magia, la 12, y luego voy a meterme con la última de mecánicos. O subir la 12 y la 11, porque la verdad es que Abril está convirtiéndose en una verdadera asesina. Pero espectacular. Lo de Abril es, para las investigaciones que tengo, es el héroe que más quita. No sé, me parece increíble lo de Abril. Vale. El segundo. Si no tenéis el último, el primero que le tenéis que poner aquí es a Badrick. A Badrick le ponéis en este nivel, hasta que ya desbloqueéis el último. Y entonces ya Badrick es el último. Os acabo de hacer un spoiler, pero bueno. Y ya el segundo se lo ponéis a Jakes o a quien os apetezca. Este es clave para Nora, ¿vale? En todo momento. Vale. Seguimos. Aquí le hemos dado ataque a los héroes. Aquí, esto le hemos dado a recibir daño físico del cocle héroe. El objetivo recibe un 3% de... Pues mira, esto debería de reiniciarlo. Y más importante, estos dos de arriba tenerlo a 5 y el de abajo no tenerlo a 5. Me parece mucho más importante. Vale. Seguimos. Poder de todos los héroes. Este le vamos a subir al máximo. Y luego daño físico y precisión. Ese me parece muy bueno. Vale. Este de poder se lo vamos a poner a Saizo. La verdad es que este para Saizo también parece que está hecha a posta. Le va súper bien. Vale. Y luego este, pues la verdad es que son todos súper buenos. El ataque de los héroes, daño físico y velocidad. Y el último se lo vamos a poner a Barrick. Que es ataque y velocidad de ataque más 3 en cada ataque. Porque como ataca muy rápido, pues se va acumulando una y otra vez. ¿Se lo podríamos poner a Nora? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que se quedaría muy rápido sin balas. Si eres enano y ahora mismo los francotiradores rojos se recargan a ellos y también recargan a Jakes y a Nora. Lo cual es bastante bueno. Porque luego lo veremos más adelante con la de magia. Pero puede ser interesante, Jakes, puede ser muy interesante en enanos poner bien configurado a Jakes. Y claro, en ese caso a lo mejor sería más interesante poner ahí a Nora. Y bueno, puedes ponerle aquí a Barrick o como queráis. ¿Vale? Pero si no sois enanos, pues esa es la manera. La verde, vale. La verde que es protector. Vale. Esta es importante colocársela, tanto la verde como la morada, a los héroes que sean gladiadores. Pero sobre todo a los héroes que nos interesan que no mueran. Que estén más tiempo posible en el campo de batalla. ¿Vale? Como siempre subimos la resistencia, el primero, que en este caso es resistencia, que va a dar más estadística. Muy importante. Vida. Y este muy importante también. Curación recibida. Vale. Vida y evasión. Yo a este se le he puesto a Denji porque es de los que más me interesan que estén en el campo de batalla. Porque al ser Rakan, pues la cerveza que... Una de sus habilidades es que la cerveza que se toman mis tropas va a curarlas. Evasión de héroes... Este es un poco regular todo esto. Vale. Este es Virion. También me gusta que dure mucho porque la verdad es que me parece un héroe que aguanta muchísimo. Vale. Esto es igual. Evasión. Estos son un poco regulares. ¿Vale? Todos. En cambio este es muy bueno. El de la Niebla Gélida es el corazón de hielo súper bueno para Barrik. Me gusta muchísimo para Barrik. Vale. Seguimos. Resistencia. Ese te va a dar más estadísticas y daño recibido de los héroes. Ese en cambio sí me parece más interesante. Vale. Este, resistencia, daño recibido de los enemigos y daño recibido de unidades a distancia enemigas. Este me parece también interesante para Mira. Porque, como tiene las manos que están siempre furulando por allí detrás, va a estar peleando sobre todo con las unidades a distancia. Entonces me parece interesante. Este sería curación recibida, la vida y daño recibido. Ahora es que los tres son muy buenos. Pondría cinco puntos en el intermedio y luego tres y dos a elegir. Vale. Cada diez segundos el héroe seleccionado obtiene un escudo con una cantidad de vida equivalente al 25% de su vida máxima. Provoca a todos los enemigos cercanos durante cinco segundos. Como máximo se puede activar seis veces en batalla. Este héroe, esta habilidad de héroe sería muy interesante en un héroe que esté cerca del dragón. Yo siempre que uso a Vayne le pongo cerca del dragón porque tiene una habilidad, bueno, es que es Guanyu, lo que no me salía. Vale. Es esta, si no me equivoco, que desafía a los enemigos cercanos. Entonces, cada vez que vaya, aunque marque al enemigo, a tu dragón, si justo cuando le marca, pues le desafía y no sé qué, pues eso puede hacer que al final no tumben a tu dragón. Vale. Entonces esto es importante también que coloquéis a este cerca del dragón, al héroe que le tengáis ahí. Vale. La morada llamada divino. Vale. Eficacia de curación de todos los héroes. Este es muy importante también, la vida de los héroes y evasión. Seguimos con lo mismo. Vida máxima y curación recibida. Lunela. Yo Lunela siempre la tengo colocada de una manera que sea como uno de los ejes de mis héroes tocando con las tropas. Es uno de los ejes más importantes. Y cuando hagas la maestría, aunque yo te la esté explicando ahora, vas a tener que tener en cuenta tus ejes, tus héroes que sean ejes, que toquen las máximas tropas posibles para que se vean beneficiadas tanto de la maestría como de sus objetos. Luego, más tarde lo veremos. Vale. Este le tengo al máximo. Curación recibida por tropas cercanas a los héroes porque tengo un dragón azul. Entonces es muy importante, si es un dragón azul o verde, que tengas eso al máximo. Este también está bien. Y evasión me parece menos interesante. Las unidades que tienen un 40% menos de vida reciben el doble de curación de Mira. Vale. Este se lo podemos poner a Mira siempre y cuando la tengamos de esta manera. Vale. La tengamos esta porque al curarse un 15% de la curación recibida también se aplicará a las unidades aliadas cercanas. Vale. Entonces, y además le ponemos esto que le otorga también más curación todavía a las unidades cercanas. A ver si puedo tener aquí para que veáis. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir para aquí y os voy a enseñar mi formación. Ah, no esperad. Tengo aquí las repeticiones. Voy a enseñar aquí. Vamos a ver. Vale. Esta es la que estoy usando ahora mismo. Entonces, Mira, donde está colocada, pues estaría dando más curación. Donde tengo... Ah, sí. Vale. Estaría dando más curación a un grupo de monjes y al grupo de racanes, ¿vale? De ballesteros. También sería interesante... Bueno, ahí está bien. Para que le dé a los ballesteros también. Si no, pues puedes cambiar la mira por la sombra de Yip y de esa manera, pues estarías... También le darías al otro grupo de monjes. Vale. Pues tener en cuenta esa formación. Yo, como sabéis, tengo varias formaciones. Y todas mis formaciones... Todas, 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 todas... Uso a los mismos héroes como ejes o como epicentros o como lo queráis ver. Vale. Uso como epicentro a Tok. ¿Veis? Este está tocando a 4 y me gusta bastante, por eso está. Uso como epicentro a Lunela. Y a... Y a Mira. ¿Vale? Luego también uso como epicentro a Avalon. Porque le tengo puesto con el artefacto para que los héroes a distancia que estén cercanos... Hagan más daño y también para dar velocidad y ataque a los que están... A los que están cerca, ¿vale? Y en cualquiera de estas, pues, más o menos... En esta que estoy usando ahora, que me gusta bastante, pero es verdad que los servers no tocan tanto... De hecho, Tok, que es el que tengo la más importante, solo toca dos grupos de ballesteros. Pero bueno, es que no hay ningún héroe que toque demasiadas cosas. Entonces, pues, lo tengo así de esta manera. Lo tengo... Pero bueno, es interesante porque... Y os aconsejo hacerlo así. Ir probando diferentes formaciones y probar contra qué etnias os va mejor una formación y otra. Yo, dependiendo de la etnia, pues... Contra la que peleé, pues, lo voy haciendo de una manera o de otra. Vale. Y vamos por... Mira, y ahora, Denji. Denji, como os había dicho en el anterior, uno de los héroes más importantes que no quiero que muera. Entonces, durante los 30 segundos de una batalla, Denji recupera un 5% de vida por segundo. Muy importante, pues, por la cerveza, ¿vale? Seguimos. Magia y liderazgo. Esta es muy importante tenerla para dar más estadísticas y eficacia de curación. Y en este caso ponemos a Tok. Tok es muy importante también por el tema de la cerveza. Es un héroe también que bufa a las tropas. Y aparte, como habéis visto, es uno de mis epicentros. Pues, entonces, es importante también, pues, que le ponemos esta para que no muera rápidamente. Y luego aquí le he subido. Estoy subiendo vida de los héroes. Y en este caso, en este caso, si sería diferente, si fuese Leech, si fuese Leech, daría duración de habilidad de control de todos los héroes. Todos los efectos de control que afecten a tu héroe durarán menos por ciento, ¿vale? Si soy Leech, lo que haría es subir esta. Y si no, pues, le doy este. Vale. Y este me parece buenísimo. Buenísimo. Si no es el que estoy subiendo ahora, lo que pasa es que si no abres los cofres de los eventos, se hace larguísimo, larguísimo esto, la verdad. Cada 15 segundos el héroe seleccionado restaura un 30% de todas las unidades cercanas. Este efecto tiene efectividad del 50% en héroes y dragones. Obviamente, esta se la tenemos que poner a alguien que esté tocando el dragón, ¿vale? Aunque solo sea un 50%, pero, como sabemos, lo más importante es el dragón. Entonces, aunque solo le vaya a restaurar cada 15 segundos un 15%, pero en un momento clave puede ser de vital importancia. Entonces, si es un héroe que esté tocando tropas entre el dragón y unidades delanteras, sería óptimo. O entre el dragón y unidades de distancia y ya. Y si son unas pocas de distancia y otras pocas de... una de distancia y otra de las delanteras, pues ya chapo, ¿vale? Pero este es muy, muy, muy importante. Vale. Como os he dicho antes, liderazgo. La rama más importante que debéis de subir primero, como siempre, en mi opinión. A no ser que seáis lich, que entonces tenéis que subir la azul. Vale. Curación recibida por los tropas. Ataque de las tropas cercanas. Es que estas todas son buenas. Liderazgo. O sea, es que estas todas son buenas. De estas cuatro, que quitamos ataques... Todas son buenas. Vale. Vida... Este es uno de los primeros puntos y es uno de los más importantes, ¿vale? Vida y ataque de tropas cercanas. Un 15%. Tropas, ¿vale? No héroes. Por eso tengo siempre a Avalon al lado de dos grupos de ballesteros. Porque le tengo puesto con ese, ¿vale? Seguimos. Vida de tropas de héroes. Menos de daño recibido. Y evasión. Como siempre evasión, yo le doy menos prioridad. Vale. Al comienzo de la batalla, Virion. Por eso también a Virion. Le tengo puesto uno de los de... Creo que eran de Divino. Para que me aguante más en batalla. Porque le tengo puesto en esto. Que me dice una unidad cuerpo a cuerpo aleatoria. Y reduce un 40% del daño que reciben de los héroes y de los dragones. Daño físico infligido por tropas cercanas a los héroes. Daño mágico, ¿vale? Esto es importante. Si somos Lich o Silvani, vamos a priorizar el de abajo. Y si no, priorizamos el de arriba. ¿Vale? Y ataques. Vale. Cuando Saizo está en el campo de batalla, el daño de la velocidad de ataque de todas las tropas aumenta un 20%. Este da igual que sea Saizo o que sea cualquiera. Solo tenéis que intentar que sea un héroe el cual sea de los últimos en morir. ¿Vale? Y que siempre le pongáis en... Siempre esté en batalla. Seguimos. Liderazgo. Es al máximo. Las estadísticas son de las cosas más importantes. Vida de las tropas y probabilidad de golpe crítico. Como siempre, esas cosas, el crítico de la evasión le doy menos prioridad. Vale. Liderazgo recibido por las tropas y daño recibido por las tropas cercanas menos un 30%. Todo el daño recibido reduce un 30% la velocidad de ataque de los enemigos. Por eso Lunela le tengo puesto también con una de las maestrías que va a hacer que dure más tiempo en el campo de batalla. ¿Lunela por qué? Porque es un héroe que está delante pero una vez que lo van a matar se echa para atrás. Y ahí se queda como cobijándose. Y entonces todo esto lo que importa es que esté en tropas cercanas en el momento en el cual inicias la batalla. Ese es el momento clave para que todas estas cosas sean las que lo van a dar el bufo. Bueno, entonces le va a proteger del daño recibido un 30% y va a reducir un 30%. Por eso a Lunela siempre le tengo puesto con esa maestría, le tengo puesto con la bandera de Valkiria y le tengo puesto también con el amuleto del escarabajo. Para mí es la clave en este aspecto. Bueno, vamos a seguir. Vale, aquí estamos en el liderazgo. Vale, entonces seguimos. Esta es otra que todas son super buenas. Es tanto la vida de tropas cercanas a los héroes, ataque de tropas cercanas a los héroes y velocidad. Yo lo he hecho de esta manera pero realmente todas son super buenas. O sea, si pudiese tendría este al máximo pero de cajón. Y luego Tok, que este es el más importante del liderazgo. Cada 10 segundos aumenta un 50% el ataque y la velocidad de ataque de las tropas cercanas. Dura 4 segundos. Es una barbaridad, la verdad. Este es buenísimo. Y lo que intento es que esté siempre cerca de Ballesteros. En mi caso, de las unidades de distancia de la etnia que sea el vuestro. Y ahora la magia. Por eso la he dejado para el final. Vale. La magia va a depender de muchas cosas. El último. Pero bueno, empezamos. La magia, por supuesto, para subir las estadísticas. Ataque de los héroes. Y precisiones. Estos dos, pues, súper importante. Vale. Daño mágico y velocidad de ataque. Siempre, siempre, siempre. Para Nora. Siempre que la tengamos. Con el... A ver. Que es algo... Con el prisma suyo de Nora. Que bueno. Por si no lo sabéis. Que yo creo que lo sabemos aquí todos. Pero... ¿Dónde está? Vale. Con su prisma. Si no... No es importante. Vamos a ver. Si no... No es que no sea importante. Es que no deberías colocarle. Vale. Seguimos. Tras recibir daño mágico de cualquier héroe. El objetivo recibe un 4%. Debería reiniciar. Esto... Esto es bueno. Si... Tras recibir daño mágico de cualquier héroe. El objetivo recibe un 4% más... Más... Bueno. Está bien también. Si. Está bien. No he dicho nada. Los dos están muy bien. Aquí esto quizá lo... En el caso de que sea leach. Es más importante el de arriba. Vale. Pero si no. Este también es importante. Quizá bajaría este de abajo. Y... Y subiría un poco este. Vale. Los periodos de recuperación de habilidad activa. Disminuyen un 3%. Vale. Yo si lo tengo puesto a gan. Porque me gusta. Bueno. Se lo tengo puesto por dos razones. La primera. Es porque le he colocado este artefacto. Que a ver si me deja. Lo enseño. Aquí estás. Nada. Que está medio bloqueado esto. Lo tengo casi sin batería. El dispositivo ya empieza a ir un poco más. Vale. Le tengo puesto. El espejo de la verdad. Es uno de los... Es un artefacto muy bueno. Sobre todo cuando le tengas en 5 estrellas. Porque tener en cuenta que va a dar. Va a dar 32 unidades más. Por ejemplo. Yo que peleo con 3... Con solo 3 grupos de tropas delanteras. Pues me va a regalar un grupo adicional. Y además este grupo adicional. Va a infligir un 50% más de daño. Es una barbaridad. Entonces. Me parece buena idea. Pues que se le... Que el periodo de habilidad de Gan. Pues que sea inferior. Por eso. Y porque sus dos habilidades. Tanto la de serpientes. Como la de terremoto. Me parece que son muy buenas. Para... Para ralentizar las tropas de distancia a rivales. Vale. Tras recibir daño mágico. Ta ta ta. La de antes. Ataque de todos los héroes. Golpe crítico de todos los héroes. Vale. El de arriba es súper importante si eres lich. Vale. Si no. Bueno. Pues lo puedes sustituir por el de abajo. Pero solo es importante si eres lich. ¿Por qué? Porque vas a tirar una tormenta de Abril, por ejemplo. Y en toda esa zona que está recibiendo daño mágico. O en una zona en la cual está tu dragón nédol haciendo daño. Toda esa zona que está haciendo daño mágico. Va a recibir ese porcentaje más de daño durante 5 segundos. Perdón. El dragón no. Es de cualquier héroe. Cuando estás tirando una habilidad. Vale. Seguimos. Este es muy bueno para Ophidia. Me parece muy bueno. Cada unidad enemiga muerta otorga a Ophidia un 2,5 de bonificación de daño mágico. Y además es que Ophidia es siempre uno de los héroes que mueren al final. Vale. Seguimos. Magia de todos los héroes. Magia de todos los héroes, por supuesto. Daño mágico de todos los héroes. Y este es precisión, ¿no? Es que precisión es vital también. Vale. Este es sí o sí o sí. Se lo tienes que poner a Abril. ¿Cómo lo podrías cambiar? Es que ahora vienen varios posibles cambios que os voy a tratar de explicar dependiendo de la investigación que tengas, dependiendo de los prismas que le coloques y dependiendo de qué héroe coloques la penúltima y la última habilidad de la maestría de héroes. Vale. Vale. Vamos a seguir y ahora os digo todas las opciones que yo conozco y que creo que son buenas. Vale. Daño mágico infligido por todos los héroes. Ataque de todos los héroes. Velocidad de ataque. Todas buenísimas. Y aquí dirás, ¿qué narices hace aquí Rufio o Lubu? Pues le tengo puesto aquí a Rufio, yo, porque para el salto, ¿vale? Rufio no le tengo quizás a los gladiadores, pues como habéis visto mis estudios de héroes son muy buenos en pícaros, pero bueno, en los otros he optado por ir a fuego en pícaros y claro, pues los otros están un poco peor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que esta habilidad, pues la pueda tirar dos veces. Es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque, como veis, mi teoría es intentar todas las tropas de distancia del rival, pues intentar mirárselas lo máximo posible para que no me machaquen. ¿Cómo? Pues os lo he dicho antes, con GAN y también, pues bueno, con Abril tirando la tormenta si llegas, con GAN y también con el salto de Rufio. ¿Por qué? Pues porque este, no es que lo vayas a matar a sus tropas, pero si mirar el área de impacto, ralentiza la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de los enemigos un 36% durante 75 segundos. Es decir, durante casi toda la partida, ¿vale? Porque ya, cuando hayan pasado esos 75 segundos y en el caso de que la batalla siga el combate, pues se va a estar desarrollando en otro punto. Seguramente esa zona ya no valga de nada. Entonces, pues un par de saltitos con Rufio son muy buenos porque vas a ralentizar prácticamente los dos lados. Si lo saltas bien y si no te lo han cepillado antes. Entonces, vale, entonces, ¿qué otros héroes podemos colocar en la última? En la última, vale. Vale, entonces, como he dicho antes, podemos colocar a Jakes aquí en la última. Le daríamos prioridad en las habilidades. Vale, a ráfaga diesto y siniestro, como le tengo yo, 6 de 5. Y, vale, y en ese caso tendría que ser con... La verdad es que no lo he visto yo por mis propios ojos esto, pero bueno. Que ahora las unidades de alcance de los robots, las rojas, también recargan a Nora y a Jakes. Lo cual es bastante bueno, la verdad. Si es así. Que yo supongo que sí, por eso lo estoy contando. Vamos, presta. Un poco lento esto. Vale. Ahora, ¿cómo lo podemos colocar también? Podemos colocar también en la última y quizás sea muy bueno también porque la han mejorado a Valerie. Yo en este caso no la tengo muy buena, pero en mi otra cuenta sí. Entonces, cuando ya empiece la torre, que ya empiezas a pelear un poquito, pues quizá... Bueno, yo ahí de hecho la tengo a Valerie en esa, pero hasta el momento no era muy buena. Quizá con la nueva actualización, pues sí que sea así. Yo creo que la han mejorado bastante, pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. A priori parece que ha mejorado mucho, pero tendremos que ver si ha mejorado tanto como parece. Vale, la importante sería subirle Danza de Fuego, la última, y así podríamos tirar dos veces esa habilidad. Vale. ¿Qué podemos hacer también? También se le puede poner a Groxius. En un vídeo, lo único que la manera de tirar las habilidades no me convence demasiado. ¿Por qué? Porque, Groxius, sabéis que tiras como las tres a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que tiras una y luego te deja como tirar las cinco cuando una vez que se haya llenado ya. No me convence demasiado, la verdad. Tienes que además gastar demasiados turnos de habilidades. No lo acabo de ver yo demasiado óptimo en Groxius. Y para acabar, la otra manera también que es buena, pero tienes que tener un buen nivel de habilidades de magia, ¿vale? De hecho, creo que lo tengo yo ahora mismo así. Creo que le cambié así a Abril y creo que lo he dejado. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Sería Abril ponerle en el último. En este pondríamos a Valary, en el caso de que sea buena y tal. Vale, no lo tengo puesto así. Vale, y entonces le tendríamos que poner con otro prisma. A ver. A ver si se abre. Le he dado, ¿eh? Ahora, vale. Vale, le tenemos que poner con otro prisma. Le tenemos que poner con otro prisma que es también azul. Pa, 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 aumenta. No. Tampoco. Este es bueno en Ofidia. Me gusta ese en Ofidia. Este tampoco es. Me va lentísimo. A ver. Ese tampoco. Este. Ataque más 6%. Al lanzar una habilidad, aumenta el ataque 4% durante 15 segundos. Se puede acumular. ¿Vale? Lo de que si la configuración de prisma actual contiene varias copias de este prisma, su efecto no se acumularán. Eso creo que sí. Pero no se acumula en el caso de que estén los dos a la vez. Es decir, yo lo puedo tener en Rufio y luego te puedo tenerlo en Abril. Bueno, pues lo que te voy a decir es que durante los 15 segundos que se está acumulando no se van... Se acumulará el segundo que esté no se va a acumular hasta que no se haya cumplido el primer plazo. Entonces, con este sería bueno ponérselo este a Abril y la última habilidad de Héroes. ¿Qué conseguiríamos con esto? Pues fijaros. Para que lo veáis. Yo a Rufio te estoy diciendo que le quita... Que aumenta el ataque un 42% cada vez que lanza una habilidad. Y entonces, en la última, pulsas las habilidades activas una vez más. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes tirar tres tormentas. Puedes tirar tres novas y puedes tirar tres bloques de esos. Tres muros de hielo. Que esto se va acumulando 42%, 42%, 42%. Es cierto que cuando hayan pasado 15 segundos, pues el primer 42% se te para. Pero es todo el rato y Abril se convierte en una auténtica máquina. Es algo que no lo tengo muy probado, pero lo he visto a gente que lo tiene así configurado y estoy seguro que es porque lo tiene de esta manera. Cuando veis algún Abril que no le tiene así, el daño de fuego o congelación, le tiene puesto de otra manera. Es porque le tiene colocado el último. ¿Y a quién le coloca el de quemar? Pues el de quemar está interesado. Yo he visto verdaderas animaladas también en Groaxius. Y en Valery creo que también se la van a colocar bastante a partir de ahora. Y nada, conquistadores y conquistadoras. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Mañana comienzo el site. Tengo muchas ganas. El último, la verdad, fue malísimo para mí. Fue terrible. No me gustó nada. No me gustó nada. Pero bueno, ya está olvidado. Espero que os sea divertido. Espero que os vea alguno por allí. Y si nada, si nos atacamos, pues esto es un juego de guerra. Esto no pasa nada. Tan colegas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.